Aquí no llora nadie, aquí solo queridos ser humanos Darle paisaje al cielo, sonatas a los ojos, corazón al malvado Escribiendo al viento, como un osale mojito Y una patada patronal Y un recuerdo que ha venido Cuando se ha estado debajo de las sábanas piudas Cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario Cuando se ha temblado en el vientre de la madre Sin conocer aún el aire, la luz y el grito de la muerte Cuando eso acontece, no es llanto el que destila las pupilas Es una simple costumbre de exprimir los puntos en los ojos Y decirle Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanos Recordarle la patria al desterrado Para verlo revolcarse la nostalgia Caminar como un pan por una calle de hambrientos Para que se lancen a morderlos hasta el alma Darle cara de gallina a la miseria Para que pueda devorarla el hambre Darle sabor de trigo A la saliva insolar Y espíritu de leche A la tormenta Cuando se ha nacido entre pañales rojos Y cuando se ha nacido sin pañales Cuando nos han limpiado vulcramente el aparato digestivo Cuando nos han dicho Comed Comed nuestra miseria, desgraciados Cuando eso nos sucede No lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada Aquí no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada Aquí solo queremos ser humanos Comer, reír, enamorarse, vivir Vivir la vida, no morirla Aquí no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada Aquí solo queremos ser humanos Coner, en la borraza, recibir, vivir y vivirla ¡Gracias! 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 Sobreviviendo 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 Hace tiempo nos río Como hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta Memoria que me lastima Y no puedo Olvidarme lo de Hiroshima Cuanta Tragedia Sobre Esta Tierra Hoy que quiero Reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los vinos Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce rácimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino, cantaré, cantaré.